Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Epistory para lo que pretendo que sea último o penúltimo capítulo porque realmente ya lo único que nos falta es es ir otra vez a la tierra y nada darle un poco de cera a esto a ver esto era con aire poniente vamos a ver si soy capaz de hacer esto bien vale vámonos para papá que va a hacer hay un teleport bastante curioso a no sé qué parte de camino por estos portales creo que vimos uno que se activaba con con el viento puede ser espérate voy a separarme un poco flan cojo leve a ver y giro para terminar vale nos tenemos que encontrar con algunos de los portales espérate que llevan que llevan a a la parte final digamos que es lo del desierto masa tuna duro y aquel era baúl correctísimo a ver si dejan de salirme bichos por dios vale esta es la zona del portal este voy a intentar meterme en el portal sin luchar vale uuuh ahí había uno gordísimo vale este otra vez en la zona del principio magnífico no he hecho nada magnífico tendremos que hacer la zona de voz libre es como la que hay siempre que hay como una especie de nido que lo llaman en el juego así que vámonos de aquí y ya está pensaba yo que se iba por ahí pero va a ser que no encontramos por aquí alguna zonita nueva voy a pasar un poco de todos los bichos porque sé dónde quiero ir que es al desierto pero me gustaría mirar si se si aparece algo nuevo aparte de eso sabéis a ver si podría ser si hubiera algo como he cerrado y abierto el juego tengo la sensación de que está otra vez todos los bichos o sea como que la memoria la guarda únicamente durante el tiempo que el juego está activo pero luego después ya lo que son los bichos te lo reinicia o alguna historia similar mirar aquí hay uno vamos a este portalete esto es lo que quería yo busto y harry o harry o como sea eso vámonos bueno esos golpecitos que se viven son el gato que ha cogido un rollo de papel higiénico afortunadamente sin papel está nada más que lo que es el cartoncillo pero está en rollos cotes vale o sea está nada más que dando vueltas por todas partes así había que coger algo vámonos de todas formas tengo cuatro puntos restantes y ya estaría o sea ya están los cuatro puntos en aire o sea que ya no hay más puntos de mejora necesarios ya con esto hemos terminado así que por eso os digo que ya vamos hacia hacia la fase final había por aquí detrás otros tres molinos o algo así creo recordar vamos a verlo lo que pasa que la zona del desierto es lo que digo no sé cuánto tiempo me va a llevar me va a llevar a hacerla chan sin ahí vamos vale pero qué es lo que ha hecho esto entre a vale ha abierto esta puerta de aquí a ninguna parte gracias como si no hubiéramos hecho nada igual vamos a ir a lo del desierto que debería de mirar exactamente por dónde se entraba o por lo menos eso está en movimiento ya ha abierto la puerta así que ni tan mal creo que estaba por aquí a la derecha sin mal no recuerdo si aquí está venga norte vamos para allá aquí está bien vamos a ir descubriendo todo esto que nos adentramos en la parte final a ver por aquí veis esto es lo que ha abierto esta parte de aquí que era para este cofre vale complacencia compensado reconocimiento ura vale vámonos esto es lo que acabo de abrir hace un momento vale o sea hemos venido por aquí y era esto lo que pasa que había que desbloquear esta zona desde arriba pero bueno pasa nada porque ya está hecho no sé por qué esto ya es manía mía vale es un rollo de chino farmer pero es que me gusta destruir las cosas para saber por dónde he pasado vale vale aquí está la zonita que os decía vamos a ello hoja euro edad ayer este sos o niño granas no daño de la cepa para 11 mal abuso lobo crim toro voz vela una 10 cita dado aseo uva esto a lo mejor se hace mejor con con rayo pero me lo estoy haciendo directamente con la de viento porque total como los echa bastante para atrás sano de dor cataza cubo cruz nube asco codo onda voy a quitar eso de pulga de ahí el fondo salinera dentrifico elfo mora cien rata emergencia sonajero campanario narrador narrador normalidad como los empuja muchísimo como los empuja muchísimo es relativamente fácil hacer esto sabéis porque los mandas un poco a sebastopol y ya estaría madre mía todas con tildes de verdad y nabo vale ya está en ese ojo sal eco mira cal tío vía zeta tío vía manifiesto rudimental hambriento madrugador calentador brutalidad doy telefonear oporcionadamente jardinería joder intransmutabilidad cien mil millonésimo semicircumperencia joder oasis igual satén salto majestuoso fabricante tiro recipiente burocracia burocracia justamente idea poca lazo vaso nominación ebullición posa pollo lata copo banderilla vino zulo nota vaso pino sapo vaya palabras amigo o sea cien mil millonésimo tócate lo que viene siendo todo el cimbre el amigo jesús vale menos mal que que a ver si me entiendes que ya le voy pillando el hilo pero una vez que le voy pillando el hilo me refiero que que ya no es tan complicado entre comillas con estas habilidades que lo empujas para atrás y ya está y te da tiempo pero vamos veis ahí ya está desert desert así que vamos a ir para allá mosca voy a quitarle un momento el juguete al gato vale porque es que está en mis pies y me está poniendo un poco nervioso a ver kira déjame este rollo de papel higiénico gracias amigo veis es que es un rollo de papel higiénico luego después se lo doy que sigue entreteniéndose pero de momento no me apetece que esté en mis pies el desierto se extendía hasta un horizonte difuso aquí había pasado algo terrible nos adentramos en el desierto el desierto es posible que este capítulo sea un poquito más largo que los otros vale porque me lo voy a intentar quitar de uno detrás de ella no había nada ni siquiera huellas en la arena ni siquiera huellas en la arena un sol intenso caía a plomo a lo lejos descansa una cadena de montañas resplandeciente bajo el sol abrasador y da algo de gel allí tengo que ir x dijo tenía que cruzar el desierto vale amiga travesuras bruja no es peligroso mamá es mi amigo creo que te voy a estar hablando del colega ese el desierto estaba salpicado en las cicatrices de vidas pasadas osea vamos a hacer ahora como una especie de paso oh ahora cada vez que le vamos a uno de esos despejamos una parte de mapa parece ser chufeta china coco bausita vale maravitupendo ehm aire esto lo vamos a abrir desde aquí de veche ahí estaría fantasmas silenciosos en la calima mmm tuturutututu no recordaba quienes habían sido ni que batalla terrible les había costado la vida sol ni siquiera recordaba quien era ella misma se esta yendo un poco la flapa por un casual esta relacionado con el calor de alguna manera grada regalo gordo gordo peaje parque gordo gordo cerca habla anual cubo es como si se hubiera ido mmm de su casa o algo así durante un tiempo y hubiera vuelto y no recuerda a la gente no se ya os digo que que es un poco rarete en general lo que es intentar seguirle la historia al juego vale esto es un portalazo debería de cogerlo no he investigado la parte de la izquierda vale me trae hasta aquí menos mal digo porque toda esta parte de aquí no la he investigado quien soy ha perdido la memoria risco romance gracias gracias por el regalo cariño no hacía falta o sea el tío con el que no quieren que esté le lleva regalitos a ver como narices se llega ya al centro vamos a ver quiero imaginarme que estará relacionado con con los con los con los ventiladores esos que hay ahí lo mismo al hacerlos funcionar sacamos de alguna forma un un portal o algo así ya veis lo de los puntos o sea es 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 completamente irrisorio llega un momento en el que te da igual los puntos o sea sacas para aburrir vale esto abre esto y y y que no hay portal ya aparecerá el portal no os preocupéis donde está todo el mundo x le preguntó al sol abrasador pero la estrella guardó silencio humo in car suma caña isla velo liso ya estaría por aquí tenemos todo esto pupa perfecto toba perfecto mida magisterio roca este semestre no suspendo de ninguna manera promesa de cualquier estudiante al principio del curso paz más abeja más ahí tenemos un ultracombate de estos los pequeñitos venga vamos a darle azul feo ajo pan púa dos púa ala obra misa vaga flor suya taco bazo arpa topo imán recio clon tiña a ver gama asma gafa caos jefe era ya ves tío los voy a sacar del mapa vamos a seguir dándoles golpes vale joya niña bala bueno pues pon voy voy vida ramo grúo ava bala lupa brú vial tiza kilota fin asa luz res soy ya veis que es que con esta magia es está absurdamente op en lo que es el tema de echarlos a parla mil tipo pincel diva vaca hijo hola primaria oceánico col fama coca oca oso res a ver vale vale voy a ir un poco más rápido musa lana higo dato cola ogro veda trío gamo tía mapa cura niño mapa hipo más rápido deja toro voto lata zona nulo foco 10 sana vaso pase kilo boca por favor onda nuez gaje zinc ya estaría vámonos vale esto será para el portal casi seguro dejadme a ver esto para acá esto para acá vale se despela por aquí to sur mar más venga a pastar por alguna tendrá que estar el portalete se preguntaba si todo aquello era real pez si ella misma era un espejismo oso pulpo ebrio doy regresemos por aquí supongo mejora barro trimestre plantar ozono usted vale ya estaría quizás le dijo al aire incandescente somos todos espejismos no respondieron no se la x que lo que significa pero los fantomas del desierto no respondieron voy a ir un poco para atrás porque se ese cofre no me ha salido todavía no se si me hago entender estupendo ahora viene mi perra a darme con la patita tranquila tranquila pequeña estoy aquí papá no te ha abandonado a ver por aquí tiene que haber alguna forma de pasar ahí no sé si es que no me estoy acercando aquí se desvela algo no verdad se llegará desde otros sitios que no lo sé sinceramente hay un portal desde luego o sea que me tengo que encontrar con algún portalete en algún momento pero que como me como que me da la sensación de estar alejándome un huevo sabes porque es que ya por aquí me estoy yendo pero bien este no es mi hogar le dijo a la arena lasca estro bala urbe pero el sedimento negó respuesta no sé es que es lo más fácil te ponemos a hablar con la arena te puedes encontrar con eso paz fin venga a ver aquí 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 ya está uva uno joder deja de mandarme cosas ofrecimiento estímulo epitafo eso es lo que me cuesta creer que se haya ido sabes o sea el amigo se fue se fue o lo echaron porque los padres no querían no querían rollo con el chiquete ese no le gustaba para su hija vale esta es la parte donde hemos estado antes así que miremos por aquí ojo una agrónomo damos esta magia así que hay mira el portalete ánodo ánodo polo polo y toma vámonos bien galardón pitón gracias y regalo vale 2 de 4 prosigamos lo que no sé es hacia dónde hay que seguir porque por aquí ya no se ha generado más ¿sabéis? ¿para dónde? hola quiero continuar jugando ¿dónde? ¿por dónde? aquí no por aquí no por aquí no por aquí por aquí parece que hay cosas ¿no? vale vale vale, 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 vale Estoy viendo el mundo Ah, era solamente para eso Bueno, pues bajamos Ahora hay que continuar por aquí evidentemente Porque tenemos por aquí cosas Hipoteca Fuego Calentar Tostón Todo el mundo está siempre tan ocupado No sé cómo voy a encajar aquí Dijo una persona que llegó a una ciudad Que no conocía a nadie Incendio Espérate que esto hay que hacerlo rápido Candela Malo Res Vía Uña Dos Vío Ya vendría estando A ver, calentar Tostón Incendio Candela Incendido todos Ah, no, se ha quedado este Tostón Ya estaría Vale, perfecto Paparapapam Se nos desvela el desierto Ante nosotros Venga Venga De unas ganas de llegar al combate final El calor no tenía compasión Quería detenerse A descansar Oh 1, 8, 3, 4 0, 6, 5, 0 3, 6 No 3, 6, 5, 7 Economía Perito Fragmento 3 de 4 Venga que nos queda poco Vamos a ello Disciplina Sucumbir a su peso eterno Mañana es la inauguración Todavía no me creo que sea verdad Inauguración Abrió una tienda Sería tan fácil rendirse Pero tenía que alzarse Alcanzar las montañas Perdón Es como que en los Los mausoleos estos Habla solo ella, ¿no? Hola ¿Hay alguien ahí? No sé chica Eres muy rara Ya está Bien 4 de 4 Aquí está la ilustración Que es Ella con el chiquete Y el zorro En origami Parece ser Con un jarrón con flores Que debe ser el regalo Del noviete Nos están desvelando ya Unos cachazos Bastante generosos De De mapa Y eso puede que sea bueno O puede que sea malo Depende Por ahí hay más mapa Altar Negro 1000 Me encanta lo del rollo Que sea papel Que se vaya desplegando Es como que va contando La historia Y nos va llenando De De hojas Res Doble Cambio Hola Extra Obeso Grasa Houston Naval Can Madre mía Parece esto Un jefazo Grave y pedal Estaba Lleno de De bichitos Toda esta zona Junta Tigre Vengamos Para acá Joder Me agacho mucho Pero es que Estoy normalmente En una Pésima posición En el ordenador Me he puesto De hecho La pantalla Más alta Le he metido Ahí un calce Con una caja De un De De una fuente De alimentación Y he levantado el monitor Lo tengo más alto Con lo que debería estar Yo también Más alto Mirando de frente A la pantalla Pero es que al final La miro así Macho Yo no sé En lugar de mirar la pantalla La sospecho O algo así Mira así De trabajo Labor Noche Muerte Destrucción Vale Pues Ya estaría Por aquí Creo Por aquí todavía Puedo avanzar No, no puedo avanzar ¿No? Esto ya son No, sí Por aquí sí podría avanzar Vamos a hacer esto Venga Dale Diva Iman Luz Crin Muy Ira Tutor Ajo Bate Casa Plan Oca Tul Río Cal Uy, esta es la batalla final Gamo Veda Cuña Anca Ateo Gafe Baño Ron Pie Peo Paz Mío Sal Fin Ala Vale Dura Caña Dos Mes Paz Soja Euro Rana Ira Res Bol Nudo Amor Lupa Peo Luz Nota Muy Lupa Goce Vena Voy a quitarme esta de aquí delante Cruz Soy Tez Vale Daño Vara Ora Cal Can Arte Uña Oca Joya Joya Sur Mar Oso Pan Zeta Leve Bartos Col Pez Ola Ala Una Par Sol Echo Río Atea Como Rayo Lado Elfo Cuña Duro Uva Bajo Cuña Zulo Fin Juez Jefa Más Fiel Uno Este Trío Lana Ojo Voz Or Vía Tull Alma Alma Estoy mirando muy hacia abajo Y Eh Viento Fino Aire Coño Fino Jugo Mil Foya Fosa Foya No O si Yo que se Depende de ti Pero me da igual Voto O de que te dejen Púa Duda Ocio Mala Kono Asa Saco Uff Madre mía Me he equivocado ahí en un Con lo de la magia Liso Haba Anexo Celta Dial Gran Dedo Mozo Grito Éxodo Mozo Eh Fuego mejor Cabedio Caeriza Eh Aire Época Asco Baúl Baúl Isla Pieza Carta Lujo Codo Pieza 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 He equivocado He ido muy lento He ido muy lento O sea Porque estaba pendiente Digo Ya estamos con las de aire Digo Ahora va a empezar todo el ataque Tocho Y ya se me ha ido Primero Hemos empezado por fuego Así que venga Fuego Masa Azul Set Mil Bol Paz Orca Soso Res Viña Reno Pan Can Una Muy Lío Rama Tema Eco Dado Res Zona Chal Bar Mimo Club Dos Vía Uña Piso Río Cora Rata Fina Asno Niño Ayer Tul Tío Pez Luz Clon Sano Venga y ahora Tiza Dato Zulu Zulu Jefe Set Coma Sol Fin Pie Pie Tez Hola Río Cita Cita Coño Higo Flor Cal Hola Años Mío Rosa Mar Sur Uno Bar Más Ira Beso Río Doy Dos Ron Sal Bebé Mil Mora Taza Asa Ala Doy Éter Rayo Cita Ajo Cal Deco Suya Tila Oca Otro Cubo Que tensión Feo Pie Cura Buey Guía Allá Uno Sur U Uña Fin Par Aire Crío Dote Giro Reto Mes Auto Mata Vida Giro Sapo Sopa Maña Bazo Bono Maña Caja Pena Buzo Oso León Tiña Dama Dama Cada Misa 11 Caos Zoco R Brazaje Nieto Árbol Muerte Felcigo Ultra Aelear Centro Femur 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 Pelo Nota Nunca Ollo Nudo Amor Académico Hades Dote Póngel 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 Porfido Náuseas Matrimonio Joder Qué bien Qué buena combinación Matrimonio Dio Res Pan V W B U Res Paz Duda Boca Eh Hielo Hubo Hilo Rayo Col Vía Humo Gris Losa Otro Daño Obra Veda Jugador Pua Casanova eco, tío dos, irse más, pez uff, que puto estrés eh run, luz, se va dejando la cámara eso solamente implica que cada vez van a salir desde más lejos, y más diez, celo, ojo, sol tía, tez lana, tiro, bol hija, erre cura goma, vaga mopa, pena tila, guía suma, caña frío, vino, zulo opaco, soy boca cincel boca, vapor, buey panza labio ira, nieve carie distrito reverencia testarudez aparentemente formidable ornamentación taza ocio flor topo gafa fertilizadora avalizamiento personalmente entrenamiento extranjerismo bate jefe cuña deja 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 ¿por qué? pues nada ava deja ya está, no me dejaba escribir indeterminadamente supersticiosamente apastar buzo extrajudicialmente jefa rata cita ogro sano ya estaría ya estaría amigos ya estaría el desierto se extendía hasta el horizonte si se adentraba en las arenas no habría vuelta atrás pero tenía que seguir adelante quiero irme a casa traquito de café para la emoción creo que por aquí todavía tenía que matar algo si mal no recuerdo aquí se va como construyendo los distintos sitios por los que hemos ido pasando veis frío del templo de hielo y de las minas la zona del rayo perdido la zona de hielo estoy perdido los bosques donde estoy es la primera vez que sus palabras digamos que tienen coherencia no son palabras sueltas como me llamo ha perdido la memoria ahora son hojas en blanco ¿no? me llamo mi nombre es espérate acabo de despertar de un coma no me digas más hemos estado en las alucinaciones de una pobre muchacha que se ha quedado pillada en su casa ¿veis? son las ilustraciones todo lo que aparece allá al fondo son las ilustraciones que hemos ido consiguiendo y está en su casa parece ser y estaba el zorrete que se ha quedado en las alucinaciones y estaba el zorrete ese que se ha grabado previamente porque estos juegos ya os he comentado que lo podía grabar previamente me ha gustado mucho me ha gustado mucho la primera vez que me lo pasé y me ha vuelto a gustar esta segunda vez evidentemente porque me parece que es muy bonito el juego en imagen y en lo que es la digamos la forma de jugarlo o sea el hecho de tener que escribir me parece maravilloso o sea me parece que es un juego que en un momento dado incluso sirve para para gente que esté intentando empezar a aprender a escribir en el teclado puede ser bonito el jugarlo y todo o sea que me parece ya os digo maravilloso y nada pues lo dicho espero que nos veamos para un siguiente vídeo con otro juego indie ya lo tengo seleccionado o sea que ya os comentaré de que va a ir pero esperamos que todo llegará así que nos vemos chao chao chau